Pia Shaw contó la bronca que se desató entre la esposa de Mauro Icardi y el cantante, y detalló cuándo fue que se rompió la buena onda. La versión de romance de Wanda Nara con Elegante era un secreto a voces, hasta que Elian Valenzuela reconoció sin eufemismo su afer con la esposa de Mauro Icardi, pero esa relación prohibida se terminó de forma abrupta. —Elegante no se banca ser el tercero en todo esto —blanqueó Pia Shaw. Entonces, la panelista de A la Barbarosa contó, cortaron su vínculo. Se dejaron de seguir en redes sociales, y si bien arriesgó con acento agudo que esa frialdad será, hasta que Wanda vuelva a la Argentina nuevamente, luego enfatizó, no tienen comunicación, no se hablan, no hay contacto. Por otra parte, Pia Shaw reveló cuándo fue que se rompió el lazo entre Wanda Nara y Elegante. Creo que fue el mismo miércoles que se grabó PH. Alguien esuchó en camarines que ese día, o el anterior, había terminado su vínculo. Creo que él esperó, que se divorcie de Mauro Icardi, y nunca pasó, continuó. Ahí se explayó con acento agudo, siempre hubo algo. Cada vez que ella venía a la Argentina se encontraban, coqueteaban, estaban juntos. Él se copó, creo que ella también. Pero en el medio siempre estaba Mauro porque era una relación que no estaba terminada. Elegante no se banca ser el tercero en todo esto, concluyó Pia Shaw sobre Wanda Nara y Elegante.